Cerramos los reclamos de los expertos 7 años Cerramos los expertos de la ciudad de México Hola, mi hijo que quiero... ¡Vamos! Yo la no conozco, pero yo estaba ahí, ¿sabes? ¡Ah, no! Mira, puede ser un minuto así, ¿no? Pero uno puede ir por un poco, pero tiene que ser un minuto ahí, ¿no? No me puede ir.